La canción es una canción que no te voy a negar, me tiene loco esa canción, no la quito de la guagua, digo de una de la guagua porque las dos tienen música, está hablando mucho se cree. Ok, disculpa. Que dice, yo no te quiero perder, eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida, tú sabes, la canción se pasó de mamacita a lápiz consciente, no bulto de verdad. Un saludo para el lápiz, un éxito, el lápiz propio. Lo que es y la otra que dice, yo quisiera tenerte a mi lado y dice, yo lloraba en la canción, no bulto, rapsincorte.com. ¿Se le puede hacer un remix? El lápiz mío de corazón.